Me voy a hacer contacto con uno de los móviles, vamos a tirar un poco de frescura, ¿le parece? ¿Sí? ¿Me acompañan? Vamos a meter un poco de frescura. Mirá quién está ahí atrás mío. A Yelen Verdiñas, ¿cómo le va? Hola, muy buen día. Hola Matías, muy buen día para todos. Acá estamos, en vivo, desde Villa Gesell. En Villa Gesell, me encanta, me encanta Villa Gesell. Mirá, igual a pesar, no me estás escuchando bien, a pesar del día nublado que te tocó, está hermoso. Y el chivo de los panchitos que metiste ahí atrás está perfecto también. El graf no lo tapa, pero está muy bien, está muy bien. Contame, ¿qué estás haciendo? Sí, estamos que la verdad es un día hermoso. Te cuento, Matías, bueno, estamos arrancando lo que va a ser la temporada de QM Noticias acá en Villa Gesell. Hoy, a las 5 de la tarde, sale en vivo el equipo, obviamente, de la mano del Pato Galván con Gesell App. Estamos viendo, no sé si llegás a ver, los banderines del canal y de Gesell App, porque aquí mismo va a ser nuestra locación a lo largo de todo el mes. Nos vamos a estar moviendo algunos días bajo techo cuando esté feo y llueva y otros días viene acá a la playa aprovechando a full a la gente. Vamos a estar con juegos, entretenimientos, invitados, música, nada, disfrutando a pleno la temporada. Así que vamos a estar arrancando con toda esa movida en el día de la fecha, a las 5 de la tarde, obviamente en vivo para QM Noticias y para toda la provincia de Buenos Aires. Me encanta, me encanta esta oportunidad que le damos a la provincia. Y a los que no están en la provincia también, porque hay otros que nos miran en otro lado, de poder ir un ratito a la playa, de descansar un poco, de refrescarnos las patas con ustedes ahí, Agelén, es una buena oportunidad que nos das. Sí, vamos a intentar a lo largo de los mediodías junto a ustedes, demostrarle a la gente lo que va pasando en Villa Gesell y de llevar un rato de playa también a las distintas ciudades y pueblos de la provincia y del país. ¿Cómo lo ves el día? ¿Mejora o sigue complicado para el resto de la tarde? No, no tiene buena pinta. Hoy va a estar nublado, está anunciado lluvia, hoy y mañana, en algún momento. Ayer pudimos asomar un poco la nariz al sol. Sí. Le darás cuenta que soy muy llegadita de primer quincena y estoy toda colorada, obviamente. Sí, es que le tocó a Yelén, a Yelén, te tocó un día espectacular. Te tocaron unos días espectaculares. Yo creo que los que se fueron al fin de diciembre y agarraron toda esa semana del final de diciembre se pueden ir volviendo tranquilamente. Sí, sí, fue impresionante. La verdad, el fin de semana estuvo. Ya después de mañana que por ahí está una tormenta, se va a poner lindo otra vez. Ya el miércoles, jueves, tenemos día de playa de nuevo y vamos a estar todo el mes. Así que, Matías, yo no me puedo quejar. Si estás hablando y escuchás un churro o algo así, es que se te metió ahí y se te coló el vendedor atrás tuyo. No te preocupes, no somos nosotros haciendo ninguna humorada ni nada. Y olor a frito también podés llegar a escuchar. No, no comimos. ¿Eh? Bien. ¿Cómo vienen con las comidas? Pará, 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 porque eso es importantísimo. ¿Cómo viene el tema de la comida, el tema del frito, el tema de la grasa, el tema de la hamburguesa? ¿Vida sana, vida saludable o ya desbarrancaron todos? Es un tema que a mí, por lo menos, me aqueja bastante, me preocupa. Villa Gesell tiene oferta varia para que vos empieces a caer en ese tipo de errores. Sin duda. Por lo pronto, lo único que te voy a decir es que el equipo de trabajo de QM, anoche, choripán, pati, morrones, huevo, parrilla, podemos quejar. Sí, auspicia certal este momento. Papá, cebolla, toda la parrilla. Auspicia certal este momento. Y pará, el licuado es una buena estrategia. Le pregunto acá a mis otras chicas que me acompañan, estoy rodeado de mujeres. Y pujol. El licuado es otra buena alternativa. Sí, y sobre todo el melón y la sandía, que son pura agua y no engordas nada. Pero yo tengo una pregunta para Aye Verdiña. A ver. Está escuchando. Dígame. Aye, contame cómo está Gesell de gente. Vos sos una chica que ha visitado Gesell en otros años y quiero saber si la temporada viene para bien o más o menos. No, mirá, la verdad que explota Villa Gesell. Está lleno de gente. Se va viendo día tras día cómo va llegando el turista, que por ahí los primeros días del mes no se acercó. Villa Gesell ya está explotado y siempre la segunda quincena es un poco más fuerte incluso. Muchísima gente y no solo jóvenes, porque Villa Gesell recibe centenares de jóvenes y adolescentes, muchísimas familias también en Villa Gesell. Y para eso y para charlar con nosotros le doy la bienvenida ya al secretario de turismo de Villa Gesell, Emiliano Felice. Hola, Emiliano. Muy buenos días. Viene con sorpresa, Yelena, está perfecto. Vos me preguntás por la gente y por el turismo y yo tengo que ver el turismo, es así. Así que Emiliano, nada, contanos cómo arrancaba la temporada para Villa Gesell. Bueno, buenos días, bienvenidos y espero que pasen una linda estadía acá en Gesell, seguramente que sí. Bueno, contentos, la verdad contentos. Arrancó muy bien todo el periodo de fiestas, con mucha gente que vino tanto para pasar Nochebuena como fin de año. Así que este fin de semana creo que se está dando el recambio, que en vez de suceder el primero de enero, está sucediendo el 2, el 3, el 4. Y bueno, toda esa gente que vino para pasar la fiesta ahora ya está volviendo y está ingresando la gente de la primera quincena de enero. Exacto. Bueno, con muy buenas expectativas. Y bueno, creo que se nota. La ciudad está con mucha gente, con mucha gente nueva que se nota por el color. Sí, la gente de la primera quincena. Sí, tal vez hoy, mañana, no acompaña mucho el tiempo, pero hay un buen pronóstico. Así que, bueno, creo que todo viene positivo, ¿no? Bien. Los comerciantes, digo, la gente local de acá de Villa Gesell, ¿cómo vibran la temporada? Digamos, ¿cómo están recibiendo los turistas? ¿Cómo viene la cuestión por ahí más comercial? Mira, siempre hay muy buenas expectativas, creo que uno arranca con optimismo y estás esperando tanto, o sea, por las reservas como por la gente que va cayendo día a día, que sea una afluencia, digamos, buena, ¿no? Así que, la verdad que, digamos, estamos comenzando, ¿no? Son los primeros síntomas de algo que parece que va a ser muy lindo, esta temporada creo que va a ser muy buena. Y bueno, viendo ahora cómo va... Emiliano. Después nosotros hacemos estadísticas y demás, ¿no? Pero sí, pero estamos viendo la llegada, es muy reciente. Emiliano, te saluda a Matías Lojo, el conductor de la edición. Hola, Matías, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Bien? ¿Cómo estás? Feliz año para vos. Bien, todo bien. Igualmente, igualmente, acá trabajando nosotros, trabajando por el turista, ¿no? Me imagino, me imagino. Escuchame una cosa, porque acá tengo varios amigos que están arrancando para Gessel en un micro, ¿viste? Esta noche, viajan toda la noche, aprovechan y no pagan el hotel, o sea, no pagan el hospedaje la primera noche. La típica, claro, van medio justos, ¿viste? Necesitan saber en qué playa de Gessel hay más levante. Y yo te diría que más hacia el centro, ¿no es cierto? Sí. Acá, por ejemplo, en este lugar donde estamos, hacés unos 500 metros hacia el sur y te podría decir que está toda la movida. O sea, que vengan acá para el programa, para esta zona y de ahí movilizarse, ¿no es cierto? Además, tenés cerquita el centro, así que de acuerdo con cómo esté el clima, te vas ubicando en un lugar al otro. Pero es la zona, digamos, top. Está perfecto. Es la parte con más adolescentes, imagino, también, ¿no? Se llena de pibes ahí. Así es, sí, es la parte que tiene más movida, donde hay más música, donde hay más actividades. Bueno, si venís en cambio en familia, te sugiero que te vayas hacia el norte o más hacia el sur. Está bueno. Después de las 115, 120, hacia la zona del Muelle, o más hacia el sur todavía. localidades como Mar de las Pampas, las aviotas Mar Azul, ahí es muy familiar. Pero digamos que esta zona es donde está la movida, ¿no es cierto? Está muy bien, aparte la excepción hecha para la familia, para el pibe que va también un poco de joda, porque claro, también tenés que saber, viste, qué lugar. Y Gésel es un lugar donde hay mucha juventud. Es un lugar que está caracterizado desde hace mucho tiempo por muchos jóvenes también, dando vueltas. Bueno, Matías, si te sumo un dato a eso, imaginate también lo en tema que está en Villa Gésel con la cantidad de jóvenes que recibe, que esta noche en Pueblo Límite, por ejemplo, toca a Marama, que es una de las bandas en este momento que más jóvenes arrastra a la noche y a los boliches. Así que sí, de adolescentes van a ir para allá, para Pueblo Límite. Sí, claro, claro. La verdad que, bueno, es uno de los boliches moridos y, bueno, para nosotros es importante también que ellos hagan el esfuerzo y traigan esas bandas importantes, que están en red de moda y que generan también mucha prensa para nosotros también. Así que, bueno, nos vamos complementando porque también la Secretaría de Turismo ofrece opciones para todos los gustos, ¿no es cierto?, que estamos programando en distintos lugares como en la Plaza Primera Junta o en la Plaza de las Américas o mismo en la Playa, con muchas opciones para todos los gustos. Para la familia, digo, y acá pregunto, por ejemplo, hoy, mañana, digo, ¿qué ofrece puntualmente el municipio? Mirá, a partir del miércoles tenemos ya, tenemos actividades tanto sea en la playa como en la Plaza Primera Junta, y un torneo importante de polo, que se va a jugar en las playas del norte, en la zona de la calle 310. ¡Qué nivel! Estos son unas 10 cuadras de donde estamos ahora, hacia el norte. De polo, sí. ¡Qué nivel, eh! Se fue loqueado para el polo, Emiliano. A nivel deportivo, un evento importante que se va a hacer a las 4 de la tarde, ya el tiempo para miércoles va a estar muy lindo, así que ahí esperamos a toda la gente que esté por la zona, que se acerque, y lo que está bien, vamos a hacer también, que se acerque. Emiliano. Claro, claro. Y después, nosotros los miércoles, viernes, sábados y domingos, en la Plaza Primera Junta, tenemos espectáculos de rock, generalmente musicales. O algún espectáculo muy importante, que imperdibles, como por ejemplo, que el día sábado 9 se va a presentar Nadia Música, que es la primera bailarina en el Teatro Colón, y se va a estar presentando gratuita, como todos los eventos que organizamos en la municipalidad. En la municipalidad. Emiliano, y para el que... A las 22 horas, en la Plaza Primera Junta, un espectáculo de ballet, antes de su gira por el... Valet, así que un evento realmente... Me fui a Gessel y me vi un espectáculo de ballet. Valet en Gessel también. Emiliano, la última y ya lo liberamos, que tiene seguramente mucho laburo. El que va a Gessel hoy, que sale, digamos, el que sale, está saliendo hoy, como en el caso de mis amigos. ¿Tiene lugar para conseguir? ¿Está complicado? ¿Están bastante completos? Te repito, porque por si no lo escuchaste bien, la capacidad hotelera, está preocupado el conductor para ver si sus amigos van a poder conseguir. ¿Cómo viene la disponibilidad hotelera para Gessel en estas noches? La verdad que bien, hasta incluso fin de año había serios problemas para conseguir. Ahora se hace un bachecito, así que el que se quiera escapar ahora hasta... Va a conseguir. Sí, sí, va a conseguir. Todavía no está full. Siempre, siempre conseguí. Está bueno eso. Pero bueno, la verdad que los últimos años, y sobre todo el mes de enero, digamos, los niveles de ocupación han sido notables. Y, digamos, se han llegado a niveles como al 90%, una cosa así. Realmente, el que llega... Tiene que buscar, pero va a encontrar. Claro, si viene, claro, va a encontrar, pero se aconseja siempre hacer una reserva y poder elegir un poco más tranquilo el lugar donde alojarse, ¿no? Bueno, perfecto. Ahí está la duda resuelta. Yo ya tengo la duda resuelta y ya está. Creo que me prendo con los chicos. Gessel, encerrálo vos desde ahí, obviamente. La pregunta final, hacésela vos, Emiliano. Tratá de no encarártelo en vivo. Yo entiendo que es un pibe joven, que está con anteojitos. No, ¿qué dice? El ojo. Bueno, yo te pido, nada más. Yo te doy para que vos hagas la última pregunta, pero bueno, vos fijate, lo que vos quieras. Bueno, no, no. En realidad, más que la última pregunta, digo, una reflexión. Yo sé que el municipio se prepara mucho para recibir a toda la gente y que Villa Gessel es una ciudad que recibe muchísimo turista y es complejo por lo híbrido. Digo, la juventud, la familia, Gessel se junta siempre. ¿Cómo se resuelven esas problemáticas? Digo, por ejemplo, vos hoy hablabas del tema del alquiler de la juventud de este lado de la ciudad y un poquito más para allá las familias. Digo, ¿cómo maneja el municipio ese tipo de problemáticas, sonidos, ruidos y demás que van sucediendo y que lo vemos? Es como medio difícil que coexistan. Mirá, pero evidentemente sí, Gessel es un multitárgate que recibe a todo tipo de público, ¿no es cierto? Exacto. Pero también te cuento que muchas veces la juventud está acompañada por su familia. Hay muchos chicos que vienen a pasar el verano y vienen con sus padres, que en realidad los chicos son los que deciden muchas veces las vacaciones con los adolescentes. Entonces, cuando encuentran muchos chicos, también hay muchas familias que están detrás. Así que, y además, también el público, el adulto que viene a Villa Gessel en esta época del año, sabe o viene buscando un lugar que tenga movida, ¿no es cierto? Y creo que Gessel tiene una muy linda combinación de un destino donde podés hacer playa, donde podés disfrutar de otros lugares naturales y además donde hay movimiento y donde te podés divertir. Exacto. Y te sumo lo que va a suceder en este mismo espacio, nosotros haciendo coexistir al joven y a la familia con Gesselap y el Pato Balbana a partir de las 5. Así es, así me parece que... Vamos a colaborar con el municipio. Creo que va a ser muy divertido, una muy buena apuesta, ¿no? Sí, es una buena ole de paso, le repetimos a la gente, hoy a las 5 de la tarde arranca Gesselap, vamos a estar todo el mes. Y la propuesta es eso, jugar, divertirnos, entretenernos y también informarle a la gente de lo que va a estar pasando todo el tiempo acá en Villa Gessel, a las familias y a los jóvenes también. Exactamente, a Yelén y ahí lo agendamos. Matías, le agradezco mucho, te agradezco Emiliano por estar acá con nosotros y a ustedes también, obviamente, por el espacio y el ratito para charlar con ustedes. Dale, volvemos en un ratito seguramente y si no, buen laburo. Un fuerte abrazo, Yelén.